¿Veis este vídeo en pantalla que os estoy poniendo? Esto es surrealista, pero el vídeo que os voy a traer a continuación, después de este, es más surrealista todavía, porque vais a ver el abucheo que le han dado a Leticia. Ahora, después de este vídeo, voy a compartir el vídeo. Mira, este vídeo que estáis viendo ocurrió ayer en Barcelona. Bueno, sabéis, muchos de vosotros, que Leticia y Felipe fueron ayer a un acto en Barcelona donde hubo dos intervenciones de Felipe solo y luego hubo otra de los dos, Felipe y Leticia. Bueno, pues resulta que pasa Isabel Díaz Ayuso por delante de ellos, ¿no? Y la cara de Leticia lo dice todo. O sea, ¿qué tiene Leticia contra Isabel Díaz Ayuso? ¿Vosotros os dais cuenta, si miráis bien las imágenes, cómo la mira? ¿Como si tuviera envidia? ¿Como si el vestido le gustara mucho y Isabel Díaz Ayuso iba mejor vestida que ella? ¿Y eso le da envidia a la consorte? Vosotros, si os dais cuenta, en las imágenes, se ve perfectamente cómo la reina Leticia, cuando pasa Isabel Díaz Ayuso, mira con esa cara que tiene, que no la puede evitar porque es superior a ella, y se ve una cara de que no le gusta lo que está viendo y que le tiene envidia parece ser a Isabel Díaz Ayuso. Porque Isabel Díaz Ayuso, como la veis en las imágenes, iba espléndida, guapísima, que cualquier hombre se pegaría por ella, como siempre va Isabel Díaz Ayuso, estoy hablando como mujer, olvidémonos de política, estoy hablando como mujer. Como mujer Isabel Díaz Ayuso, es una mujer que cualquier hombre nos pegaríamos por ella. Vamos, y esto no es nada nuevo, es que tú cualquier hombre que le preguntes, le dices, oye, ¿qué tal te parece Isabel Díaz Ayuso? Y te va a decir, pues está como un tren, vamos, pero vamos, así, tal cual. Pero me ha llamado la atención, la verdad, cuando pasa Isabel Díaz Ayuso, fijaros bien en la mirada de Leticia, como la mira de arriba abajo, y se le clava la mirada en Isabel Díaz Ayuso, y el gesto lo dice todo. O sea, así es como ha reaccionado Leticia cuando pasa Isabel Díaz Ayuso. O sea, a mí me parece brutal, a mí me parece brutal, porque se le ve con una cara que, la verdad, os voy a decir una cosa, no sé cómo describir la escena, pero a mí me da la impresión que le gusta mucho cómo va vestida Isabel Díaz Ayuso, que siente envidia, que le da celos de que ella va más guapa que Leticia. Como hombre, os estoy hablando como hombre, a mí todas estas sensaciones me dan, ¿no? Ya sabéis vosotros y vosotras que la reina Leticia es una persona que no sabe guardar las emociones, es un defecto que tiene, que cuando siente algo, su cara lo dice todo. Bueno, ya sabía yo que en Barcelona, lo mismo que luego el vídeo que os voy a compartir donde vais a ver el abucheo que le dieron a la salida a Leticia, que lo vais a ver y lo vais a escuchar, yo sabía que en Barcelona no iba a ser todo tan bonito el 14 de febrero en el día de San Valentín. Yo sabía, algo tenía que pasar. Y mirad por dónde, por ejemplo, este vídeo que estamos comentando, cuando pasa la Isabel Díaz Ayuso, mirad cómo la mira. Es que me parece increíble, tío. Me parece increíble. O sea, me parece brutal. Pero vamos a ver, ¿por qué tiene que mirar así a Isabel Díaz Ayuso? ¿Acaso Isabel Díaz Ayuso le ha hecho algo? Y vuelvo a repetir, que aquí no se trata de política, se trata de las miradas de Leticia. O sea, es que más claro imposible, vamos. Le echa una mirada de arriba a abajo, que da miedo. ¡Da miedo! De verdad, yo alucino con la consorte. Yo alucino con la consorte. Pero más vais a alucinar con el abucheo que se llevó en Barcelona. Es que precisamente en Barcelona, y no quiero que se me ofenda nadie de Barcelona, precisamente en Barcelona es uno de los sitios de España que más no quieren a la consorte. Entre otros sitios también, pero Barcelona es un sitio específico de ella. El otro día publicaba el diario El Nacional, y no se equivocó, y decía La reina Leticia visita Barcelona, o lo digo con mis palabras, donde corre el mayor riego, que es uno de los sitios que menos la quieren de España, donde más corre el riesgo de que la llamen adúltera. A gritos y labronquen, decía el diario El Nacional, ¿no? Y mira por dónde se ha llevado el abucheo, que luego voy a publicar el vídeo para que lo veáis. Lo tengo yo en mi poder. Luego lo vais a ver. Después de este vídeo, al siguiente que cuelgue, darle al clic si lo quieres ver. Si no, pues no pasa nada. Cada uno es libre de ver lo que quiera. Pero, vamos, esta mirada de la reina Leticia, Isabel Díaz Ayuso, a mí me parece demoledora, de verdad. Parece que le tiene envidia o celo, no lo sé, porque la gente, ya sabéis, la gente por lo general quiere mucho a Isabel Díaz Ayuso. Incluso hay gente que dice que el PP, porque esto me lo han dicho a mí personalmente, por eso lo cuento, incluso hay gente que dice que el PP iría mucho mejor si Isabel Díaz Ayuso estuviera ella de presidenta del PP. O sea, hasta esas cosas me han llegado a decir. Y, bueno, cada uno tendréis vuestras opiniones. Comentad, opinad, atentos al próximo vídeo y atentos porque vais a alucinar.